Se viene, nuevo capitulito. Vale, recuerdo, son cinco adolescentes que iban a hacer buceo, se metieron en un barco, vinieron unos piratas, uno de ellos escapó, el más gilipollas escapó, y los otros cuatro, junto a los piratas, se metieron en un barco fantasma. Y están todos vivos. Y uno de los piratas se volvió loco. Y están los piratas, no sé dónde están, y estamos los cuatro adolescentes que quedamos, vivitos y coleando en el barco. ¿Qué cojones pasa en este barco? Subid volumen, porque aquí hablan más flojito. Va. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos, pero revivieron y eso era el único Alex. ¿De qué habla? Es verdad. Alex no había el único Alex. Había un Alex. Es verdad. Ojo, ojo, ojo esto. Vamos a recordar que había dos Alex bajo el agua. Venga, continuamos, ¿eh? Que ojo que están acusando a este Alex. Vamos. Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Una cosa, tal vez, pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. No me fío de ti, Alex. Aquí está pasando algo raro. ¿Quién sos, Alex? ¿Qué es lo real? Mira, está como... Ojo, temor. ¿Es un barco fantasma? ¿Dónde está el oro? A ver, es obvio que es un barco fantasma. ¿Dónde está el puto oro? ¿Nada? ¿Dónde está el oro, no? No sea la hora de aceptar que no hay oro. Ya lo habríamos visto. Ya que estamos aquí, vamos a por el oro, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos barcos? ¿Dónde está la tripulación? Pues yo que sé. Eh... ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Dónde está la tripulación? Es lo mismo, ¿no? ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Huele a muerte por todos lados. Es como una tumba. ¿De dónde han salido los cadáveres? Pues por lo visto puedes morirte de miedo, porque seguro que es lo que les pasó a estos. Vale, vale, más. ¿Es un barco fantasma? Este sitio es raro. ¡No! Es... Vamos, es un crucero. Es un crucero donde voy yo a veranear este verano. ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen y este es uno y estamos dentro y el... Es que... Vaya, 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 vaya ovarios tiene... Es que tras dos horas o tres que llevan aquí en el barco este con fantasma, desapareció la muerte. Ha habido reencarnaciones. Ha habido tal... Oye... Perdonad, perdonad por mi reflexión, ¿vale? Pero... Es que este barco es un poquito raro, ¿no? Es un poquito raro, ¿no? ¿No os parece? Perdonad, ¿eh? Sí, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocada, pero... Es que me parece un poquito raro este barco. O sea, es que... ¿Qué hostia tienes, hija? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos bien jodidos. Supongo que es una forma de verlo. Leí una carta que encontré hace un rato. Los guardias tenían mil... ¿Cómo? Perdón, otra... Es que me he recordado, tengo un clip. ¿Clip? ¿Dónde tengo un clip, Dani? ¿Dónde tienes un clip, Dani? Aquí en TikTok, tonto. Pues tengo un clip donde sale, pues, la primera partida, al principio del juego, que encontró un cadáver en una taquilla. Cuando aparece, cuando juegas por primera vez que abres una taquilla y solo un cadáver de una taquilla. Dice... ¿Aquí está pasando algo raro? Es como... Pues sí. A no ser que tú acostumbres a ver cadáveres en taquillas. Sabes que es tu día a día. Es como... Hostia. Otra broma, ¿no? La típica broma del cadáver en la taquilla. Joder. Pues, a ver, si... También cambia de amigos, si estás acostumbrado a eso. Pero si no, pues, efectivamente, están pasando cosas raras, efectivamente. Esta gente, no sé, macho, a veces me pone... Como que al barco le pasa algo. Solo mataron a mi esposa unos espíritus, pero... Pero solo pasa algo, efectivamente. Es cierto. Ah, sigamos. Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este sitio es raro. Este sitio no es un barco normal. Lo mismo. ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Vamos. Vete a saber. En el periódico ponía 1947. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagamos allá. Un poquito sí. Es hora de salir de aquí. Están todos a punto de morir. Vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. La tapa. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo... Cuadrado, triángulo, círculo, X. Vale. Los juegos de botones aquí son complicadetes, ¿eh? No es como Asdus Falz. Es el juego de ayer de locazos. Ese eran tirados. Eran tirados. Este es complicado. Van a toda hostia. Vale. Manejo a Alex. Uy, espérate. ¿Puedo mirar si hay algo aquí, por si acaso? Vale. No hay nada. Vámonos. Hay que salir de este barco. Sí, sí. Los ajusté. Los puse a PlayStation. Efectivamente. Pues no. Estoy en ello. Se habrá quedado guardado, imagino. Vale. Yo me gusta investigar todo porque así es como conseguí un cuchillo, como conseguí un martillo y armas para defenderme. Mira. ¿Veis? Aquí hay cositas. X. Sí. ¿Un purito? Ah, no. ¿Es una bala? Es una bala. Un casquillo. Sí, 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 sí. Nueva pista. Oh, vaya mierda de pista. Vale, yo voy a mirar bien, ¿eh? Total, es que poco más se puede hacer en este juego. Es irme para un lado, irme para otro. Irme para un lado. Irme para otro. Y las pistas, como son poco descaradas ahí... Es que también hay que ser tonto para no ver una pista, ¿eh? Vaya, ¿dónde tendré que mirar? ¿Dónde tendré que mirar? Porque no lo sé, ¿eh? Este juego es muy complejo. Genial. Podríamos usarlo si no parecieran un gruller. Qué pena. Y el otro, hijoputa, yo quiero saber dónde está el otro, que es el hermano de la rubia. Recordemos que es el hermano de la rubia. Algo hará, ¿no? Por su hermana, al menos, para ayudarla. ¿Vendrá con refuerzos o algo? ¿No? Vale. Tengo que ir por ahí, así que voy a ir por aquí. Lo primerito. Voy a ir por donde... Ya sabéis que yo juego a Rebelde Style. Rebelde Style. Que es justo lo contrario de donde debería irme. Lo que te dice el juego es que deberías irte. El Camisas. Mira, Valentín se acuerda. No me acordaba ni yo. Es el Camisas, es verdad. Le llamamos el Camisas. No me acordaba. Me gusta, me gusta. Uh, aquí hay cositas. Hay una cosita aquí. Es que va a salir una rata o alguna mierda, ya verás. Un señor. Vale, os leo, eh. Instrucciones de la máscara de gas. Asegúrate siempre que tu máscara está puesta. Ta, ta, ta. No pierdas los nervios. Colócate la mochila. Quítate el casco. Elimina cualquier posible. El curso de método de ruedas. La máscara no se contraria. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Caso de duda, consulte con su farmacéutico. O sea, el que tuvo que locutar eso. Yo como locutor. O sea, sudaría sangre, eh. El que tuvo que locutar ese anuncio, ¿sabéis? El de los medicamentos en español. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Caso de duda, consulte con su farmacéutico. Lo hice a esa velocidad, hijo puta. Uh, ahí hay algo. Eh, una ayudita por aquí. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. No quiero. O sea, quería investigar un poquito más. Pero bueno. No puedo, no me deja. Te ahupo. Ojo, es verdad, Panzer. Tenía que haberlo leído por si tengo que usar una máscara. ¿Cómo usar una máscara? Es verdad. Sí, 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 sí. Tenía que haberlo leído aunque sea rápido. Pero es que... Será... Será... Relleno esto. Y a lo mejor... A lo mejor me tengo que poner una máscara. No puedo ir. No puedo, no puedo bajar, ¿no? Nada, nada. Pues nada, alguien va a morir asfixiado. ¿Qué os parece? Vale, continuamos. Continuamos por aquí. Sí, bueno. Pero es lo que dices tú. Sí, sí, puede ser. Puede ser útil. Vale, la próxima vez lo leeré aunque sea rápido, pero para enterarme así por encima. ¿Ves? Yo rebeldía. Yo por aquí. Rebeldía. Nada. Uf, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Os lo digo yo. Aquí va a pasar algo, en este pasillito. Mira, mira, mira. Mira. Aquí hay algo, tocho, ¿eh? Aquí hay algo, tochito. Mira, tú que miras. ¿Qué quieres? ¿Que abra la puertecita esta? ¿Quieres que abra la puertecita del terror? Por aquí. Por aquí. Sí, sí. Podemos pasar por aquí. Ya verás. Ah. Ya verás, qué bien. Vamos. Es que tiene unas ideas también que no le veo yo mucho sentido, ¿eh? Cierra, cierra ahí fuerte. Claro que sí. En vez de estar fuera esperando, nos vamos a meternos dentro del barco. Dentro. Mira, con este señor aquí, agazapao. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira qué sudadera me lleva. De Jack Jones. Mira, una caja fuerte. Ah, es un cuadro de estos mágicos. A ver. Este es el pirata. El pirata se va a pegar un tiro en la cabeza. Este es el pirata... El pirata este simpático. ¿Vale? Hay un... No, pero tiene que haber una radio en este barco. Tiene que haber una. Vale, voy a investigar bien. Había una puerta por ahí. No me olvido. ¿Y esto qué me cuentas? Aquí falla algo. Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura. Como si quisieran ocultar su llegada. Como el escondite, pero en el mar. Vale. La trama esta es... Tendrás su chicha, ¿eh? Vale, quiero coger esta cartita. Vale. La voy a leer bien. Notas. ¿Ves qué bien? Ahora aquí hay más cosas. Vale, 22 de junio. 7. 007. Fuerte tormenta. Desviados. 12. Informe de inundación en la bodega. 23. Fuertes impactos de rayos. Estos son las horas, ¿no? A las 48 horas. A la deriva. Profundidad del mar desconocida. Hombre al agua. Búsqueda suspendida. Alto no... Bueno, esto no tiene nada. Mucho instinto de supervivencia no tiene ese grupo. Es que... Menudos. Menudos. Uf, aquí hay una radio. Aquí hay una radio, gente. Pero voy a ir antes a la puertecita esa. ¿Vale? Voy a ir antes a esta puertecita que hemos visto aquí. ¿Y esa qué hace ahí? Investiga algo, gilipollas. Todos tocándose los huevos. Pues ya ha venido a la puertecita esta. Volvamos. No puedo hacer nada. Vale. Pues nada. Esta no se la ha antojado abrirla. O sea, si se la antoja abrirla, la fuerza ahí como ha hecho antes, por la que ha entrado. Pero esa no. Ha dicho, no. Esta... Esta no voy a entrar. ¿Vale? Así que nada. Es que no... Es que es muy sencillo el juego. O sea, no tiene más. No me jodas. ¿Esta cosa aún funcione? Las radios no han cambiado mucho en 70 años. Si hay corriente... Voy a intentarlo. No quiero. Quería investigar un poquito lo demás. Pero bueno, no puedo hacer. ¡Ah! ¡Funciona! Vale. Estoy memorizando todo, ¿eh? ¡Bingo! Y damos ayuda. ¡Hola! ¡Eh! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! ¡Ojo! Vale. Nuestras coordenadas son... Vea, que me las sea de memoria. Claro. Bien, Alex. Bien. Esto... Yo creo que está fino, ¿no? Agitación. Agitación. Estamos en un carguero... Repite. Claro. ¡Ayuda! Es que el otro... ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! El otro no salía de nada. Por favor, responded. Vaya por Dios. Pero ahora, ¿ahora qué te vas a meter en un agujero, macho? Sí, metámonos ahí en lo más profundo y recóndito de este barco. Es una gran idea. En vez de estar en la superficie... Quizá podemos restaurarla. Alguna parte se iba a llevar, claro. Hay que poner en marcha la radio. Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Es que Brad... Hermanito... ¿Qué pasa? Creo que te mereces una... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal hermanote? ¿Hermanito? ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? Ha suenado muy raro, ¿no? Y te has puesto en el punto de mira. Creo que mezclas metáforas. No, si es una metralleta. ¿Me entusias? ¿De verdad? ¿Y qué te parece? Yo me encargo. No, no, ve tú a Alex. Yo me encargo. No voy a perderte en este puto barco. Yo también voy. ¿Eh? ¿Qué? ¿Juliano? Eh, ¿no vas a estar ahí siempre para protegerte? El hermanito es un poco para E.T. Vaya, vaya. Si Julia dice que puede sola. Así que voy yo. O sea, voy a Alex. Ah, va Julia, pues. Ah, Julia. Vale. Tú y yo, Julia. Julia va a ver un cadáver, un zombi, viniendo hacia ella. Y va a decir... Esto es algo... Algo extraño. Es que sí. Es que ¿qué esperabais? ¿Unas escaleras mecánicas ahí del centro comercial? ¿Qué esperabais? Es que... Es que... Hay un agujero ahí que da lo más profundo del barco. Una parte sinuosa, oscura y lúgubre. ¡Metámonos! ¡Sí! ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien ahí abajo? Estoy bien, sigue. Estoy bien. ¿Qué es lo que veis? Tenemos que encontrar el generador. Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio. Estaremos junto a la radio. ¿El doblaje? Seguí ahí. Seguí hablando, ¿eh? Cuidado con lo que elijas. ¡Ojo, Panzer! No me jodas. ¿Tú te lo sabes lo que pasa por aquí? Ya me has dado miedo, ¿eh? ¿Pasan cositas aquí o qué? Cuidado con lo que elijas. El destino... ...de esta gentuza depende de ello. Sé lo que pasa si haces o no ciertas cosas. Hay una puerta aquí. Necesitaré 100 baños si salimos de aquí. Saldremos de aquí, Julia. Ojalá tengas razón. Vale, notita importante, ¿eh? Esta sí me la leo. Lunes. Arthur Miller. Soldado raso. Hurto un día en el galabozo. Eh, esta nota es la que vimos al principio del juego. Miércoles. ¿Ves? Davis Davis. Está Davis Davis aquí. Davis de locazos. Doble Davis. David Davis. Esto es lo que leímos. Había un Joe en la enfermería. ¿Joe? ¿Joe el del principio? Mi gran amigo Joe. ¿Joe? Es que se mete en unos sitios los gilipollas. Que yo no entiendo. Pero no me acuerdo. O sea... O sea, que lo has dicho para tocar los huevos, ¿no? Para hacer. Lo he hecho para... Para meter miedo. Uh, esto no lo había visto. Informe del responsable médico. Minutos del encuentro. Entre el científico X y los oficiales. Mayor de vuelta. Científico X. Nada. Nada interesante. Para probar los efectos en humanos de una estructura de cristal molecular alucinógena llamada oro manchu. Es una estructura de cristal molecular. La munición química. Batalla. Era incluso una menor. No es suficiente. Alucinaciones. Alucinaciones. Veían y oían cosas que no estaban ahí. Ojo. Que el oro manchu... Pues ahora veremos qué sucede, panzer. Dato importante. Dime, dime, dime. Que ya tengo miedo. Dime el dato importante. Lo que... Si... No me jodas. Quita. Quita, coño. A ver. El oro manchu. A ver, lo voy a leer bien. Sí, sí, sí. Claro. Cristal molecular alucinógena. O sea, no es oro como tal. Es una estructura de cristal molecular alucinógena. La munición química. Tal, tal. O sea, alucinaciones. Veían y oían. Vale. El peligro es múltiple. No sé qué. Claro, está cortado. Vale, vale, vale. Oro manchu. Por lo que pone ahí, no es oro como tal. Es una estructura. Que produce alucinaciones. Esos cambios de plano me cago en todo. Me dan miedo. Es un poco Resident Evil. ¿Sabéis por qué? Me recuerda al Resident Evil. A los primeros. Ahora, los ruiditos. Métete por aquí, venga. Estamos en una de las habitaciones, ¿eh? Esto ya lo vimos. El donde empezó todo. Para, papi. Vuelve pronto. Y ahí está el cadáver de la taquilla. O debería estar. Que ya no está. Sí, sí. Está ahí. Está ahí podrido. Vale, me alegro. Me alegro. O sea, porque si no está ahí es que se ha levantado, ¿eh? Este es el cadáver de la taquilla. Dios. Aquí empezó todo, ¿eh? O sea, están todos drogados. Más o menos. Claro, claro. Están alucinando. Vale. Esto es lo que vimos. Vale. Neurosis leve. Incapacidad no ha resultado de su propia conducta. Angustia. Le pedí a Patterson que viniera a verme hoy. Pues sospecho que la histeria viene acompañada de recuerdos vívidos y perturbadores. En ocasiones previas. Ha sido capaz de continuar con sus obligaciones ya que los síntomas parecían calmarse tras el turno de vigilancia. Asegura que son síntomas poco corrientes para él. Vale. El Sohado Patterson es un hombre fuerte y joven de 25 años que le va a dar una buena salud. Fue capaz de calmarse durante el curso de la sesión y las pruebas para el habla. Vale. Fatiga militar. Vale. Este es el doctor que estudiaba los casos. Pero esto en teoría ya lo vimos. Aquí estaban las literas. Pero bueno, no puedo acceder. Vamos a la que está al lado. Porque por aquí no puedo, ¿no? No. Tengo que venir por aquí. Sí o sí. Vale. Pues nada. Aquí se vienen cositas, yo creo. Aquí se vienen cositas. Vale. Aquí hay algo, ¿eh? No, no, no. No quiero bajar. No quiero bajar. Joder, el puto Super Mario, macho. Qué susto me ha dado el hijoputa. Encima es el Mario. He puesto el grito de Mario Bros, tío. Muy bien jugado, muy bien jugado. Me quedo flipando. Digo, ¿quién grita ahora? ¿Quién grita? Hostia, muy bien jugado, ¿eh? Todo tranquilo, tenso. Ni me acordaba de los sustos, tío. Que lo he canjeado. Si ha sido Panzer, no ha sido tú. Efectivamente. Claro, han estado ahí. Pues es Super Mario. Hay como cinco o así y son random, ¿eh? Recuerdo a la gente. Con los canjes los podéis dar. Cada cinco minutos. Para que no sea todo el rato. O sea, que hay que esperar cinco minutitos. Y así, eso ayuda también a que yo me olvide y me toquéis más los huevos. Está muy pendiente, sí, sí. El puto Mario, ¿eh? Lo malo que no se pueden subir más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo dejarme caer? Espera. Sí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Anda, baja. Pero es que ¿para qué van? A ver si encuentran algo para la radio. Es que tú... Fíjate la mentalidad. Vamos a meternos por aquí. A ver si encontramos un puto transmisor de radio. Claro que sí. Joder. ¿Qué pasa? Ese no era Mario Bros, ¿eh? Ese no era Mario Bros. Ese no era Super Mario. ¿Que no lo has visto? Ah, no. Claro que no. Con los samurái no hay estos sustos, ¿eh? Creo que lo veo claro. Hay espadazos y hostias buenas, pero no hay estos sustos, ¿eh? Vale. Este barco transportaba el oro manchú. Pero al final resultó que no era oro. Claro. Era algo tóxico. Efectivamente. Y hay una niebla rara por todos lados. Quizá eso sea el oro manchú. Y tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza. Muy bien. He visto muchas movidas difíciles de creer. Hice bien en no creerlas. Eran alucinaciones. Supongo que tiene sentido. Algo tenía a la tripulación acojonada. Sí. Todos empezaron a ver cosas loquísimas si creyeron que era real. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? No lo sé. Parece que el avión estableció contacto con el barco, pero es una teoría. Joder. Vale, sigamos. A ver, no se pueden ir de ahí. Los piratas, los piratras, los piratres, ¿no? Se llevaron algo esencial. No me acuerdo. Se llevaron algo esencial. El panzer. Vale. Rotterdam. Hostia, Rotterdam. Me apetece mucho ir a Rotterdam. O sea, tiene pinta de ser precioso, Rotterdam. Netherland. Holanda. Motor diésel. A ver. Esto me tengo que acordar, ¿no? Motores Van Linden. Rotterdam. Motor diésel. Ah, sí. Esto se va a acordar a su madre. 1920. ¿Te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos ido a Japón en vez de aquí? Cállate. Tengo miedo. Tenía que haber añadido el meme este. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Aquí no hay nada. Buenas. ¿Qué tal ha ido el Ghost of Tsushima? Pues está bien. Blackheart. Lo que pasa. Ahora estoy con el Man of Meda. Nuevo capítulo. De los adolescentes imbéciles. Bueno, adolescentes. No tan adolescentes. Pero el Ghost of Tsushima... Ah, bueno. Le tendré que dar más oportunidades. Pero no me ha enganchado. O sea, la historia es muy sencilla. Los personajes no tienen nada en especial. Todavía no voy para allá. No quiero ir para allá. A ver. Lo encontré. Menos mal. Y funciona. Sí, aquí está. Y le daré otra oportunidad. Blackheart. ¿Qué pasa? No le he dado, eh. Si os habéis fijado, no le he dado. Vamos arriba. Habrá otra forma. Le ha dado la perra, esta. Rumbo actualizado. Ayuda. Tenéis que ayudarnos. ¿Nos recibís? Por favor. Indique cuál es su situación. Cambio. Estamos en peligro. Vale. Y es un peligro muy real. Pero gilipollas. Ya. Cambio. Una operación de rescate se dirige a su ubicación. Bien. Gracias. Mierda. Funciona. Mierda. Vamos. Vale. Pero lo he conseguido, yo creo, eh. Por cierto, Blackheart, si sigues ahí, dime si tú te lo has pasado el juego. Ojo. Mira, dice Panther. Sospechoso, ¿no? El Man of Meda. No. No el Ghost. Alguien atacó al cadáver hace poco. Muy poco. El Ghost. El Ghost of Tsushima, si te lo has pasado o has jugado mucho y tal. ¿Y qué tal te ha parecido eso? Porque eso, yo a lo mejor he jugado poquito, dos horas. Pero a lo mejor le tengo que dar más. Ah, es bastante raro, ¿no? A ver si puede intagar. Es bastante raro que los daños que ha recibido esa cosa sean recientes. Es flipante el Ghost. Pues seguiré probando. ¡Ojo! Nuevo recuerdo, eh. O sea, flash forward. Se rompe algo. Una puerta. Guillotina. No sabemos. Era el Idris Selva, eh. Era el Idris. Era el Idris ahí, eh. Vale, o sea, venir para aquí no ha servido de nada. Vale, ¿puedo ir por ese sitio? O sea, por aquí, ¿no? Pero también puedo ir... Yo es que me gusta, me gusta, me gusta indagar. Me gusta indagar. Llámame indagador. Porque también puedo ir por una puertecita que había por aquí. Eso creo, eh. A lo mejor me estoy flipando. ¡Ojo! Mira, ¿ves? Esto no lo había visto. Dalon Kid. Qué música, qué escenario. Es muy bonito el conjunto del juego. Pues ya lo miraré bien. Vale, ¿y esto qué? ¿No lo puedo abrir? Ahora. Vale, vale. Señal avante. Recibida. Motor ajustada. Señal avante. Recibida. Motor ajustada. Estándar. No se presenta para relevarme de la guardia. Relevé a tal. Es a mí en la sala de máquinas. En busca de no me alías. Vale. Velocidad actual del motor estándar. Señal de avante toda recibida. Señal de velocidad de flanco recibida. Tal, tal, tal. Orden, ¿eh? Ingeniero jefe. Acude a la sala de maquinaria. Sigamos. Anda, mira esto. Había echado el ancla. Señal de parada. Pero, ¿por qué? Orden de anclar en aguas poco profundas recibidas. TTE, exteniente. Eh, sí. Claro, de toda la vida, Panzer. A ver, si te aprecias... Si te aprecias como gamer, bro, tienes que jugar a The Last of Us. Sobre todo. Es que no me aprecio como gamer. Yo soy cero gamer. Soy anti-gamer. Pero sí, The Last of Us lo tengo ahí en la lista de posibles juegos, ¿eh? Lo que pasa es que es muy largo. Es un juego que jugaría en caso de... Ahora mismo tengo este. O sea, toda la saga de Dark Pictures me la quiero pasar. También quiero pasarme... El Baldur's Gate. Aunque ya me quedo satisfecho de llegar hasta donde he llegado. Y, eh... Vale, no hay nada más, pero el librito... Mira, me lo había dejado. Vamos por el pasillo sinuoso. Y el Ghost of Tsushima ya veré qué hago. Jugaré otro día y veo si me convence para seguirlo. O... O lo juego offline o ni lo juego. Ya veré. De momento ni fun ni fa, ¿eh? El segundo no me gusta. El Uno es Dios. De estos dices, Dalon Kid. Te refieres a estos, ¿no? El segundo juego. A ver, son cuatro, ¿eh? Son tres. Y luego sacaron hace poco uno. Yo voy a jugar a todos. Yo creo. Porque se juegan rápido. Vamos aquí, vamos aquí. A la aventura. Ya hemos investigado absolutamente todo. Me gustaría coger un arma, tío. No cogen un... Oye, mira esto. El recirculador. Ah, mira, qué bien. Lo traerían los pescadores del Diok. ¿Crees que funciona? Muy bien. Pues... Le quedarán unos... Una puta llave inglesa a mano. No estaría nada mal, ¿eh? Una sub... Una llave... Solo nos retrasaría. Solo nos retrasaría. Cogelo. Cogelo. Que es gratis. Es gratis. Soltarlo también es gratis. Ojo, los piratas. ¿Qué dices? Ah, el Idris. ¿Y este otro? Ah, que no ha muerto. A ver, recordamos que este... Estaba con los otros dos. Con la negra y con el otro. El otro chico negro. ¡Ojo! ¡Tulbo, Tulbo, Tulbo! ¡Tulbo, Tulbo, Tulbo! ¡Bienvenido! ¡Tulbo y compañía! ¡Tulbo Nito! ¡Tulbo Nito! Muy buenas, Tulbo. Un grande. Vamos a darle una promito aquí a Tulbo. Una promo humilde. Bienvenidos a todos, chicos. A este canal. Es grande de Tulbo, chicos. Seguidles, que es un grande descubrimiento. Por nuestra parte, por locazos. Y nos encanta su canal. Y molaría hacer algo, incluso una colabo de algún juego, lo que sea. Oye, bienvenidos a todos, chicos. Estoy jugando a Man of Medan, estos juegos de elegir. Pelis americanas. Yo estaba jugando a Baldur's Gate. También he estado jugando antes al Gozo Tsushima. Y bueno, a juegos así variaditos. Bienvenidos a todos los que quieran echar unas risas. Porque este juego es como una peli americana de miedo, de cachondeo. Es como de miedo, pero no es de miedo. ¿Sabes? Es de adolescentes. Y este le tiene pendiente a Tulbo, que es un juego de elegir. De los juegos de Tulbo. Oye, Tulbo, pues con este te lo vas a pasar en grande. Te vas a dar sustos. Vas a pegar saltos en el asiento. Que te he visto algún juego que pega saltos. Mira, y bienvenido, Nunch. Muy buenas. Gracias por seguir este canal. Tulbo, un grande. Me encanta cuando se mete conmigo cuando le doy envidia. Efectivamente. Tulbo es muy crack. Tulbo es muy crack. Bueno, le voy a dar para que veáis cómo va el juego. Está en español doblado. Lo que pasa es que estos son franceses. ¿Son malos? Es una redundancia. ¿Son franceses o malos? ¡Toma! Vale. Y estos somos nosotros. Somos los adolescentes. Ineptos. E intrépidos. A la par que gilipollas. Que se han metido aquí, pues bueno, cositas de la vida. Está en este barco abandonado. Y este hombre parece que está viendo alucinaciones. Parece que está pirado. Parece que está zumbado. Está viendo alucinaciones, efectivamente. Así que cuidadito. Si tiene un arma, cuidadito. Bueno, tiene una escoba. Yo creo que podemos contra él. Yo creo que es el mejor momento para atacarle. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Vale, vale, vale. Que nos dé un escobazo. ¿Ves? Este tulbo me encantaría verle. Hostia, cada vez va más rápido. Lo he hecho perfecto, lo he hecho perfecto, chicos. Madre mía, era complicado, ¿eh? Quiero ver a tulbo así. Quiero ver a tulbo así. Las decisiones me flipan. Vale. Uf, espérate. Esta ha sido complicada, ¿eh? Oye, Panchitrón. Panchitrón, un grande, chicos. Pasados por su canal, Panchitrón. ¿Qué tal estás? Yo pensaba que te lo habías pasado que va. Jugué un día solo. Panchi, juegué un día. Pues estaría más tenso que tutanga. Seguro, seguro. Vale, ¿ves? Y aquí tú vas viendo. Hay pistas y tal. Vale. Memorándum. Vale, os leo rápido. El cargamento de ataúdes. Pero una carga especial. Los contenidos son cuerpos humanos que han sufrido maltratos a manos de hostiles. ¡Ojo! No me ha dado tiempo a nada. Pero si no me ha dado tiempo a nada. ¿Qué está? ¿Qué viene? Examina, 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 examina. Que le den por culo. Examina. El anillo de boda. ¿A mí qué pollas me importa el anillo de boda ahora? Corre, corre, corre. Mira. ¿Pero quién anda ahí ahora? Ah, que tiene un martillo. Que no era una escoba. Mierdecillas. ¡Uf! ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos. Más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? Dice Panzer. Panzer. Ahí no llegó Panchitrón. Te mataron ya todos aquí. Panchitrón. Cálmate, cálmate. ¡Hostias! Esto va todo follado. No, he fallado. Martillazo la mierda. Era muy difícil, chicos. Era muy difícil. ¡Cierra, joder, cierra! Ya está. ¡Qué complicación! Si es un tonto con un martillo. ¡Es un tonto con un martillo! Ni que tuviera una pistola o... Es un tío... Es un... Es un yonki. Es un yonki con un martillo. Le pegas una pata a las pinillas. Este ya ves. Este ya es otra cosa. Junior. Junior ya es otro problema más grande. ¡Voy a cambiar ahora! Vale, vale, vale. Vale. Es bien. No. Vale. Ok. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. 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 Este es el que vimos en un flash forward que se metió un tiro en la cabeza. Ojalá lo haga. Está fumado. Se ha fumado un tremendo porro. Se ha fumado un tremendo porro. Curiosidad. ¿Qué hace la niebla? ¿Qué hace la niebla? Vamos a seguirle el rollo, al loco. Vamos a seguirle el rollo a lo que eras. Vale, vale. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Vale. Decisión difícil, ¿eh? Me da a mí. No te acerques. Te voy a meter un tiro. ¿Qué haces eso? Decirme lo que tengo que hacer. Vale, vale. Tienes que meterte un tiro en la cabeza. Puedo sentirlo. Vale, vale. Preocupación. Sí, sí, sí. Vale. En la habitación hay cositas. Vete para allá. Sí, 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 sí. Una especie de bruma. La voz es verdad. Es Sansa Stark. La chica. Es un doblaje muy top, ¿eh? No, 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 no. Aguantamos la respiración. Últimamente. Sí, 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 te lo juro. Sí, sí. Llevamos horas aguantando la respiración. Sí. Sí. Eso. Ahí, ahí, pa' ti, pa' ti. No, la pistola pa' ti. Pistolita pa' ti. La sento removiéndose ahí. Me está cambiando. Pues apúntate a ti. Por dentro. Vale. Distraer o coger pistola, chicos. Distraer o coger pistola. No sé qué hacer. Distraer. No tienes niebla dentro, lo sé. No me acerco ahí ni de coña. Déjate mentir. No me acerco ahí ni de coña. Porque coge la pistola y no. Vete dentro de mí. Estáis mintiendo. La niebla esa. Venga, hasta luego. Ole. A tomar por culo. El niebla. Venga, vete con la niebla ya. Pesado, macho. Joder. Ala, venga. Ah, pesadito el niebla, el macho. Qué malo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué querías que haga? ¿Qué hiciese? La otra opción, acercarme y jugarme la vida con el loco de la niebla. Adiós, el loco de la niebla. Mira, adiós, Junior. El único en potencial delictual. Genial. Simplemente genial. Delictual. A tomar por culo, el loco de la niebla, tío. Mejor nos vamos ahogando en charcos ya. Y mi pregunta es, ¿por qué no ahora, según coja la pistola, abre la puertecita y dice a ver, el del martillo, ven pa' acá. Pum. Ala, pa' tu casa. O sea, van detrás. Están huyendo todo el rato del tonto del martillo, tío. No lo entiendo. De un tío fumado. O sea, un tío, un yonki con un martillo. O sea, es que no es más que eso. Venga. Bien, de momento bien. Los dos vivos y bien. Y estos tontos arriba. Simplemente maravilloso. Vale. Recordamos, gente, a los que estéis aquí. Hay dos abajo y estos dos arriba, ¿vale? Son los que están vivos. O sea, todos. ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Uf. Por favor, que no se haya pasado nada. Debo encontrarlos. Llegó, os bienvenido de nuevo. Hay que bajar y asegurarnos de que todo va bien. Mierda. Vale, ¿qué hacemos? Iré yo. A ver si están bien. Quédate en la radio. Bueno, va el tontito este. Tiene que haber un plan mejor. Sí, sí, sí. Me mantendré alejado de cualquier problema. Volveré en cuanto encuentre el generador. Brad, yo creo que no, ¿eh? Irá bien. Yo creo que no. Ten mucho cuidado. ¿Vale? No encajaba el... O sea, no era lo mismo. Los subtítulos no... No me quedan bien. Es que no entiendo esto. Yo siempre la rebeldía. Yo voy para el lado contrario. Hostia, esto es muy largo, ¿eh? A lo mejor tengo que ir por aquí. Oye, vale, aquí hay una puerta. Vale, yo voy a ver todas las opciones. También merece morir esto un poco. O sea, a cuento de qué baja aquí. ¿Me lo explica Brad? No lo entiendo. Ideía brillante, pero vamos. Resplandeciente la idea. Vale, ahí... Sí, claro. No sé por dónde ir. Es que por ahí tiene pinta de haber algo. Voy a ir para atrás. Sí, sí. Me ha gustado. Me ha gustado la idea de ir para atrás. Y voy a ir otra vez. Y la puerta va a estar cerrada. O alguna mierda. Ya verás. A ver. Esperemos que esté abierta, ¿eh? Pues nada. Sé que... Ya decía yo. Yo digo... Que te ofrece varias opciones este juego. ¿Cómo? Te ofrece dos caminos. ¿Cómo es posible? No, no. Ya decía yo. Nada, nada. A ver. El juego lineal de cojones. Pero bueno. Está... Cumple el objetivo de este juego. O sea, el juego cumple su objetivo. Su pretensión. Que es entretener. O sea, pasarlo un buen rato. Sobre todo si haces stream. Si lo juegas solo, a lo mejor te aburra un poco. O sea, jugarlo o con amigos. O con alguien. O que no sean stream. Pero jugarlo... Con más gente y tal. Eso sí puede ser divertido. Pero si lo juegas solo, a lo mejor dices... Eh... Pues muy bien. Vale. Vamos a investigar bien. Bajar. No hay otra opción. Bajamos. A ver. ¿Tú qué harías, Dani? Yo no hacer el gilipollas en un barco para hacer submarinismo en un sitio fantasma. Eso es lo que sería. ¿Pero cómo saldría yo de aquí? Me cago en tus muertos, cabrón. Bueno, me cago en ti. En tus muertos. Tú el primero. Vale. Aquí hay una puerta para abrir. Pero no vamos a abrir esa puerta. Vamos a entrar a este sitio. Vamos a entrar aquí e investigar esto. Vale. Y luego entramos a esa puerta. ¡Uh! Mira, White Panther la atraviesa. White Panther. Ese yo creo que es el más light. Recuerdo a la gente que en Recompensas hay sustito. Sustito. Por si queréis joderme y amargarme la puta tarde como en los putos sustitos. Pues tenéis ahí un sustito random. ¿Vale? Y así como de miedo. Este es el más light, yo creo. Es que no se puede subir más el volumen, ¿eh? Y es cada cinco minutos, ¿eh? Para que no sea todo el rato... Lo juro, por Dios. Si salgo de aquí, no me subiré ni siquiera un bote de recreo. Bien hecho. Un bote de recreo. Vale, aquí no hay nada. Ah, sí. Mira, mira, mira. Aquí hay cositas. Otro flash forward. Ah, ¿quién es? ¿Pero quién es el Pijelas ese? Era un tío con un... Otra vez, fantasma. Qué pesado. Que ya aburre, fantasma. Ya no dan miedo. Ya hasta me aburres. Ya, fíjate, hasta me aburres. Ya no me dan miedo. Oye, pues voy a ir a la puerta de detrás. ¿Vale? Porque ahí sí. Aquí hay futuro. O sea, hay futuro. Quiero decir, hay camino. Voy a ir a la puerta de detrás. A la que hemos dejado ahí detrás. Porque ahí sí que había cositas. Aquí quiero venir. Sí, vamos. Sí, vamos. No voy a entrar por ninguna otra puta puerta. A ver, el fantasmico. ¿Dónde está el fantasmico de Mico? Espérate, no voy a entrar todavía. Aquí hay cositas. Aquí esto es súper importante. Vale. La miradita a cámara. Sí, la miradita de what the fuck. Hostia, está la polla. Vale. A todos los oficiales de campo, pone. La magnitud de las misiones de búsqueda y rescate del área ha dado mejor resultado de lo esperado. Por desgracia, ahora hay escasez de ataúdes adultos. Si encontráis los restos de cualquier esparcido de la depuración de agua, quizá tengáis que usar los ataúdes pequeños. ¿Cómo? Me imagino que será Hawkins. Apenas quedaba nada del pobre diablo. Sé que no es lo ideal, pero tendrá un funeral en condiciones. Vale. Esto no hay nada. O sea, no es. Por aquí. Voy a ver si hay algo. Vale. No hay nada. Yo soy así de pesado, chicos. Yo me gusta... Sobre todo en estos parajes tan bonitos. Recorrer todo y ver... Mira cómo mira para los lados. Y recorrer todas estas estancias. Bueno, bueno. Sustito, pero un poco forzado, ¿eh? Sus muertos cagados. Os habéis cagado vivos todos, ¿eh? Os habéis acojonado todos. ¿A dónde vas? Uy, 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 uy. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se queda pillado. ¿Dónde va? ¿Qué haces? Pero ese es francés, loco. Ese es francés, el tonto al martillo. El tonto al martillo. asustado a ello ahora. ¡La venganza! ¡Atácale! ¡Atácale al gilipollas este! ¡Si es un tonto! ¿Retroceder de qué? ¡Si es un tonto! ¡No, no, no! ¡No abras eso, gilipollas! ¡Pero atácale! ¿Pero qué hace? ¡Que no, no, no! ¡Estamos jodidos! ¡Mierda! ¡Me he confundido! ¡Me he confundido! ¡Le he dado el de la Xbox! ¡Dame otra oportunidad! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Es difícil aquí los botones, eh! ¡Aquí sí que tengo que ir con cuidado! Vale, me he confundido solo uno, eh! ¿Esta onda ha salido? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, el oro! ¡El oro! ¡Uf! Esto es muy tenso, eh, gente ¡Joder! ¡Hai fallado! ¡Hostia que me he llevado, eh! En el costado ¡Dor! ¡Dale al door! ¡Dale al door! ¡Dale al door! ¡Todavía no, todavía no! ¡No sé por qué he dicho eso! ¡Es que no entiendo por qué! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que era rápido! ¡No lo sabía! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dos cosas Primero, o sea No es que no le dé Es que no sabía que era de pulsar rápido Si no, vamos Le doy, pero de calle Y segundo La ha asesinado esta Cuento de que ha cerrado la puerta O sea, la Esta tía le ha asesinado O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y tercero Que se joda al Brad Que es un normal Es gilipollas Es el más tonto de todos ¿Ha bajado ahí? Explícame pa' qué Explícame pa' qué Pa' qué Pa' qué ha bajado ahí, Brad? ¿Pa' qué has bajado ahí? Explícame pa' qué No lo entiendo Explícame Apareceteme Apareceteme Hay como fantasma Ahora aquí Y explícamelo ¿Pa' qué ha bajado? ¿Pa' qué? Voy a bajar abajo ¿Pa' qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Con qué propósito? Voy a bajar Porque sí O sea, si eres tonto Si eres un tonto Si no tienes Ningún motivo para bajar ¿Pa' qué bajas? Bien muerto que está Bien muerto que está Te lo explico yo Prefieres la sorpresa ¿A qué te refieres, Panzer? Me ha jodido Porque era muy fácil Pero, claro Yo le he dado el cuadrado una vez Y no, era de pulsar todo el rato Eso era muy fácil Pero, claro Yo no lo sabía Y encima esta Le ha asesinado a esta, ¿eh? Pues nada Seguimos, chicos Que le den por culo al Brad Y el tonto del martillo Es que es un tonto Con un martillo Pues bien muerto que estás, Brad Bien muerto que estás Y tú eres una puta asesina Y tú eres una puta asesina Ya está Asúmelo Y vive con ello Eres una puta asesina Que no tiene sentido Quieres saberlo de verdad Pero es que no sé a qué te refieres, Panzer No tiene sentido El Brad es más tonto Y no nace el tío Más tonto que una piedra Nada, nada Sigamos Ahora no sé a qué te refieres Menos uno Está mejor muerto ese chaval Tú dime a qué baja Y esta, ¿a qué le asesina? La ha asesinado ¿Y este? ¿Se parte el culo? Es que son todos gilipollas O sea, quiero que mueran todos ¿Y ahora qué? ¿En vez de quedarse en la superficie? Ah, y ya está Y nadie habla de Brad, ¿no? Nadie habla de Brad Y el hermano, ¿no? Que ha muerto Nadie habla de él Ahí ya estaría Final Ya termina No me lo puedo creer Era el último Mira, mira Este, este, ¿eh? ¿Este qué? A dos minutos Y te cargas a Brad ¿Y este qué va aquí? Ah, y ahora va él solo Pero vete a pedir ayuda Imbécil O sea, se van todos Y llega este, gilipollas ¿Y cómo ha subido? ¿Me lo explicas? No pasa nada Bueno, es Spiderman Vale Es Peter Parker, este Con la oreja atajada, ¿eh? Eso me gusta Tiene la oreja atajada Sin camisa Es verdad Se ha quitado la camisa Ha ido a su casa Y lo que ha hecho En vez de pedir ayuda y demás Ha dejado la camisa La ha puesto a lavar Y se ha puesto una camiseta de hombreras Ha dicho, no Es que hace calor Cete Y ha vuelto A ver, están todos muertos En teoría ¿Y este final? ¿Y ahora manejo al tonto este? No me digas eso Que me da una pereza enorme, ¿eh? Me da una pereza enorme Manejar al tonto este ahora Hacía una cosa que Si yo estaba molesto O decepcionado Me contaba una puta locura Sobre todas las realidades paralelas Diferentes que podrían existir Y que a pesar de lo mal Que parecieran ir las cosas Siempre había al menos Un par de realidades Donde Las cosas iban peor Ah, pobre Brad Tenía razón, hermano Toda la razón Solo quiero saber Qué le pasó a mi hermano Esta le suda el coño Esta le ha asesinado Está el otro hablando Del hermano muerto Que ha asesinado esta mujer Y dice Solo quiero saber Lo que pasó a mi hermano Tu hermano me suda la polla Me suda el coño Solo quiero saber Qué le pasó a mi hermano Intentaba ayudarnos Conseguir ayuda Pero No sabe nada de barcos Ni de navegar Solo espero que esté vivo Que esté bien Se va a casar con la asesina De su hermano No sé si yo puedo impedirlo A mi esta tía Es el enemigo número uno Ahora No Me voy a casar contigo Ni de coña Asesina Vas a ir a la cárcel Es que la ha matado Ella Es que no ha sido un despiste Es que ha cerrado la puerta Ella Estando Sin motivo Sin sentido Estando los dos ahí Y se lo cae a la perra Muy mal Muy mal Y el hermano tontito Qué pasa Vale Brad Está aquí partido en dos Y qué Ahí está Ahí se queda ¿Ya está? ¿Ya? Pero el final A ver que me cuenta El ¿Cómo se llama? El 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 marinador Este Conservador Final un poco raro Final muy raro Si hay más suerte La próxima vez Final Impresionante Muy soso Han sobrevivido Casi todos Casi todos Sí, bueno Claro Si me asesinan Supongo que Cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Lo importante Son las decisiones Tomadas con prisa En estado de pánico Con el corazón Y no con la cabeza O viceversa O viceversa A menudo Esas decisiones Tardarán en revelar Sus consecuencias Pero tendrán Consecuencias Pero qué me estás hablando Ahora Siempre hay consecuencias Pues si ya he terminado todo Conservador Como otro porro tú También Vale Ahora me cuentas Páncer Lo que me ibas a contar Antes Te doy el aire un poquito Anda Little Hope Siguiente juego Pues sí Por desgracia Te voy a ver No me has ayudado nada No me has aportado nada Pero voy a ver tu puta cara De nuevo Efectivamente Porque voy a seguir Jugando al siguiente Venga Omitir A ver qué pasa A ver qué pasa Nada Seguir juego o algo Continuar partida o algo No habrá un Sí, sí, sí Bien Vale Bien Esto me gusta Mira Gratuito Free